El mediocampista del Guadalajara, Fernando Beltrán, habló ante los medios de comunicación previo al encuentro ante la América en la Copa MX, partido que consideró como una prioridad debido a que será un juego inmediato. Sea como sea, sé que a veces las circunstancias van en contra, pero nosotros nos vamos a esposar al máximo porque sabemos que podemos hacerlo, sabemos que podemos sacar el resultado y vamos a ir por ello, no vamos a dejar nada por perdido, hasta el último minuto vamos a correr, vamos a luchar y vamos a tener cada pelota. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.